¿Qué es la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? ¿Qué es el entendimiento? ¿Y cómo lo va a hacer a través de esta realidad tan importante en nuestra vida como la comida? Porque la comida tiene que ver con el cuerpo. Asimilamos lo que comemos y comemos porque somos cuerpo. Jesús dice, pues dadme algo de comer para demostraros que soy yo porque tengo cuerpo. Yo soy este cuerpo que estáis viendo. Comemos porque somos cuerpo. Ayer les decía, palpadme y ved que soy yo en persona. Jesús, como nosotros, es persona corporal. En la Resurrección vemos cómo el Espíritu Santo ha terminado con la carne de Jesús, con la obra que tenía prevista. Y es poco a poco ir divinizando esa carne, glorificarla. Desde el bautismo, el Espíritu Santo ha ido transformando, glorificando la carne de Jesús, hasta que en el momento de Resurrección esa carne queda totalmente glorificada, divinizada. Y por eso les cuesta reconocerlo. Creo que esta pregunta, para nosotros, nos puede dar luz en dos cuestiones. En primer lugar, creo que nos puede ayudar para entender el significado del comer. Asimilamos lo que comemos, pero al comulgar, al recibir el cuerpo de Cristo, sucede al contrario. Lo que comemos nos asimila. Es decir, que nos transforma Jesús, nos convierte en otros Cristos, en la comunión. Estos días estamos experimentando verdaderamente ese deseo de la Eucaristía. Pero tenemos que ir con muchísimo cuidado, porque no podemos vivir sin comulgar. Necesitamos comulgar, porque nuestra vida cristiana es una vida de transformación. Y el sacramento lo que hace es, a través de la comunión, del recibir el cuerpo del Señor, el Señor nos asimila a Él. No podemos vivir sin Eucaristía, decían los mártires africanos de Abitinia. Y en segundo lugar, esta pregunta nos ayuda también a entender que Cristo quiere hacer con nosotros lo mismo que ha hecho el Padre en Él. El mismo camino que el Espíritu Santo ha hecho en Jesús, lo quiere hacer también en nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Divinizarnos, glorificarnos. El Espíritu va transformando, a través de los sacramentos en nosotros, también nuestra carne, para que al final de los tiempos, también nosotros podamos ser glorificados, podamos también resucitar con Él. Si Cristo no ha resucitado, decía San Pablo, vana es nuestra fe, pero es que ahora la resurrección de Cristo viene en nuestra resurrección. Por la que tenemos que pasar, gracias a esa divinización. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Para ello, nos envía el don del Espíritu, necesitamos el Espíritu, para que Él vaya haciendo esa transformación. Por eso, en este domingo, con María pidamos el don del Espíritu y preparémonos para recibirlo el día de Pentecostés. Un abrazo pascual a todos y feliz tercer domingo de Pascua. ¡Gracias!